Ya suman 600 los ciudadanos venezolanos que acampan aquí a las afueras de la embajada de su país en Santiago de Chile, pidiéndose repatriados a raíz de la crisis económica generada por el coronavirus y el cierre de fronteras que muchos gobiernos han decretado para contener la pandemia. Llevan más de 15 días acampados a la espera de una respuesta. Realmente necesitamos alimentos, alimentos porque ahorita no tenemos alimentos para alimentar a los niños. Necesitamos medicamentos porque hay muchas señores que tienen dolores en las articulaciones por el frío. También necesitamos cosas para la higiene. El último vuelo entre Santiago y Caracas tuvo lugar el pasado 5 de mayo y trasladó a 250 personas a sus hogares, pero 15 días después esta es la situación en la calle de la embajada venezolana en Santiago, que se ha convertido en un campamento donde varios centenares de venezolanos piden ayuda para poder regresar. Bueno, que nos ayude por lo menos si sea con un vuelo de repartición o un canal humanitario por irnos por aire o por tierra, porque ya de verdad vivir en estas condiciones es muy fuerte. Ya no queremos ir por nuestros hogares, no tenemos trabajo, ya no tenemos nada prácticamente. Y aquí está como quien dice fuerte la situación, más para uno para el extranjero, más que todo para el venezolano. Las oficinas consulares venezolanas de la capital chilena están vacías y los afectados denuncian que no existe información oficial del gobierno venezolano respecto a la situación que como ellos atraviesan muchos de sus compatriotas en otros países.